La compañía surcoreana Samsung Electronics publicó este martes una estimación positiva de beneficios para el segundo trimestre, que supera incluso los pronósticos de la mayoría de analistas gracias a la fuerte demanda de chips para servidores. En su tradicional previsión de rendimiento, la empresa pronostica que obtendrá una ganancia operativa de 6.790 millones de dólares para el periodo abril-junio, lo que supondría un 22,7% interanual más. La cifra está por encima de los 5.700 dólares que la mayoría de analistas ucranos preveía. A su vez, la compañía prevé que su facturación alcance los 43.600 millones de dólares, aunque la cantidad supondría una caída del 7,3% con respecto al mismo trimestre de 2019. Está ligeramente por encima de las estimaciones de los economistas. Como es habitual, Samsung no reveló datos concretos sobre sus tres ramas de negocio, pero los expertos creen que los buenos resultados del segundo trimestre responderían al aumento en la comercialización de chips para servidores ante la propagación global de la pandemia. De este modo, el mayor fabricante mundial de semiconductores estaría compensando la caída en la venta de smartphones que precisamente está provocando el coronavirus. Se espera que Samsung Electronics publique su hoja de resultados para el segundo trimestre el próximo 30 de julio.